Ignition sequence starts, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 La etapa de ayer, muy bien, divertida, pero rompimos no sé cuántas veces, se nos salió una rueda, pero bueno, bien, aquí está el monstruo también Bien, está aquí el Monster, que ya bastante A ver hoy, ¿qué pasa, no? Gracias